¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un cuento eterno, un clásico de Disney Blancanieves y los siete enanos travestis Música Maestro Este es el bosque laberinto Un bosque hermoso, lleno de árboles, lleno de licor, lleno de cabros En el bosque vive el león, el tigre, los caballos, los cabros, los fletes Todos conviven alegremente En este hermoso bosque laberinto vive una niña Una niña de trece añitos Estilizada y hermosa, preciosa La criatura más divina del bosque laberinto Llamada Blancanieves Blancanieves, el cojo de leñadores de la caperucita Ella es Blancanieves Ella es Blancanieves Blancanieves, o en realidad es Tombo Nieves Blancanieves en su canasta carga una manzana Y carga dos ollas de arroz con pollo Siete de carapulca y cuarenta botifarras Blancanieves es la chica más hermosa del bosque Mírenla, ¿les parece hermosa, sí o no? ¿A quién se parece Blancanieves? Yo voy a hacer como que todos ustedes son niños Y yo les estoy contando el cuento, ¿ya? Y queridos niños, esta cojudeza de Blancanieves Blancanieves, hermosa, rica y blanca como la nieve Le daba de comer a todas las palomas Y con quien jugaba era con su amiga íntima La Barbie, la Barbie Se encontraba en el bosque un chancho y un cabro La Barbie caminaba y se le notaba el huevo Ellas jugaban y Blancanieves le preguntaba a su espejo Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todo el bosque, laberinto? Y el espejo le decía ¡Oh, Blancanieves! La Barbie preguntaba Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de todo el bosque, laberinto? Tu vieja, decía el espejo Entonces la Barbie se ponía muy picona Porque la Blancanieves con ese cuerpo asqueroso Era la preferida del espejo La Barbie empezó a tramar su venganza Y un día que la Blancanieves se fue A comer a las Malvinas Se contactó con su tía La Malvada Bruja La Malvada Bruja del Bosque El cabro más viejo del mundo El primer cabro que hubo en el Perú Ella se la chupó a Nicolás de Píérola Su foto es tan antiguo Es tan antiguo Que parecen las ruinas de Machu Picchu La Barbie le dijo ¡Tía, tía! El espejo, ella es Blancanieves Esa es la más hermosa Yo quiero ser la más hermosa Yo soy la más pirona Maricuán, tú tienes que actuar lo que yo digo Y la tía que es mi burra y bota la manzana Señor Le dijo ¡No hay quieta! ¡No te preocupes! Voy a ver acá el espejo Espejito, espejito ¿Quién es la más hermosa de este bosque? Blancanieves Entonces tía y sobrina Planearon una venganza mortal La pobre, la infeliz gorda Llegó llena de haber zampado como 70 bolsifarras Tenía ganas de cagar Y se le acercó la tía Y le dijo ¡Ay, qué linda! Cada día está más flaca, mamachita ¿Cómo te has adelgazado con el doctor Olaya? Toma, te invito a esta manzanita que es light Para que se la coman Y la chancha cerra Si no empezó a zampar sin saber que la manzana tenía coca y moño rojo Comió la manzana Y empezó a sentir los defectos ¡Hoy! ¡Hoy, Dios mío! ¡Hoy, hoy! Y se dirigió el terremoto de Pisco La tía y la sobrina se rieron ¡Ja, ja, ja, ja! Y la dejaron muerta Y se fueron al castillo a reinar La pobre cerra Estaba tirada como un ají en la boca Y de pronto Sin querer Los enanos de la aldea de la travesti del 1031 Estaban por ahí La primera ¡Ay, mamá! María La enana pingona La segunda La enana deserebrada Y la tercera La enana esqueleto Ellos Encontraron a Blancanieves Y dijeron ¡Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que estoy? Creo que el mar ha varado una ballena Pensaban que el mar había varado una ballena Se acercaron La tocaban La palpaban Y la empezaron a curar ¡Despierta, gordo! ¡Gordo! ¡Hoy, mierda, despierta! La gordo la despertó ¿Dónde estoy, hijo? A partir de ese día Se hizo muy amiga De las enanas travestis Y empezaron a jugar Y a compartir la vida Jugaban 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 ¡Ay, no, no! ¡Stop! La Blancanieves Sigue en vallá, conjura Desmayan otra vez No ha venido el príncipe Me olvidé Me olvidé No ha venido el príncipe Los enanas empezaron a buscar al príncipe El hombre Y llegó el primero El de gordita Si él besa Ella No, ¿cómo vas el príncipe Semejante, cabrón? Tienes bien burra, ¿no? ¡Sácala! El hombre Dicho Le dio un beso A Blancanieves Si Blancanieves Si él se despierta Si no dé la espalda al público Pero por favor Cuidado que te caes Cuidado que te caes Y quito Acuérdate, besale Ya me cansaron ya Ya, oye No quiere Esta huevada no despierta Así que la Blancanieves Se quedó ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es hora de cerrar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!